Todas las evidencias que el apóstol Juan nos ha ido completando en este estudio nos recuerdan el gran esfuerzo de Dios, de los escritores bíblicos y de los apóstoles por convencer a las personas que Cristo es el Mesías. Una noticia tan importante era necesario que las personas las creyeran. Por eso tanto esfuerzo en la Biblia por confirmar que Cristo es el Mesías y que después que se confirme, cada corazón pueda aceptar a Cristo como su Salvador personal. Por eso estamos todos invitados a este repaso general y estudio número 8 titulado El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Lecciones de la Biblia A continuación No olvide apoyar el Plan 50.000. Con su ayuda lograremos el Centro de Bienestar Campo Verde en Pereira. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Herramienta para esta semana buenísima. Hemos tenido muchas herramientas de información. Ahora les vamos a dejar una herramienta de formación. Es necesario que todos nosotros aprendamos a acercarnos a las personas para traerlas a Cristo. Por eso descargue esta herramienta o solicítela a uno de nuestros grupos de WhatsApp a este teléfono que siempre aparece en pantalla. Les recuerdo, si usted ya está en uno de los grupos, no pide la herramienta. Le va a llegar el sábado al mediodía y de una vez descárguela. ¿Cuál es la herramienta? El método de Cristo. La forma como Cristo ejercía tres pasos para acercarse a las personas y siempre tenía éxito. Entonces, una herramienta es el folleto y la otra herramienta son dieciocho videos para que usted los estudie y no diga al final, no sé cómo ir a buscar a alguien para Cristo. Se va a entrenar usted mismo, se va a buscar a alguien más que lo acompañe y busque otras personas para darle toda la información del Evangelio. Excelente herramienta. Muy bien, nuestro texto para hoy está en Juan capítulo 5, versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó a realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Bueno, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, ha habido muchos testigos de quién soy yo, pero les voy a dar el testimonio mayor. El testimonio de mi Padre. Por eso, el cielo mismo desde el Antiguo Testamento preparó una gran cantidad de información hasta en personajes que se asemejaban a Cristo en un prototipo para que lo identificaran fácilmente. Sansón es un personaje prototipo de Cristo. Su mamá tuvo que recibir un milagro para que naciera. Era nazareno y su misión era salvar. Igual sucedió con Cristo. La obra de Josué, Josué, es Yeshua. Joshua o Yeshua es el mismo nombre. Así que no podían entenderlo. Y Cristo les dijo, les tengo el testimonio mayor, el de mi Padre. Punto uno. ¿Cuáles obras? Cristo está diciendo las obras del Padre. Esas obras yo realizo. Voy a leer en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Sermón de Cristo en una sinagoga. Va a iniciar su ministerio y anuncia lo que él ha venido a hacer. Lucas 4, 16 al 19. Vino a Nazaret donde se había criado y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido al Mesías, ungido es Mesías, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías lo está resumiendo muy claramente, todo lo que el Mesías iba a hacer. Pero dice, el Espíritu del Señor me ungió, la palabra Mesías es el ungido, para hacer todo esto, dar las buenas nuevas del Evangelio, sanar los corazones quebrantados, pregonar libertad. Ahora, esas obras él las tenía que hacer y las hizo. Sanó gente, resucitó personas, liberó corazones totalmente atrapados. Eso significa que hoy nosotros podemos hacer lo mismo en Cristo, ser liberados, ser sanados y que operen los milagros en nosotros. Ahora, ¿cuáles otras obras se refería a Jesús? Bueno, hay una gran cantidad de eventos predichos en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo de una manera perfecta. El lugar donde iba a nacer, Belén. Y eso que sus padres vivían en Galilea, y con el censo romano, tuvieron que descender hasta Judea, se cumplió la profecía. El pueblo donde se iba a criar, Nazaret, era el Nazareno. Su muerte detallada completamente, y eso lo vamos a ampliar ahora. El rechazo que iban a hacer de una mujer virgen y santa, todo se cumplió exactamente. Y Cristo dijo, oye, si no me van a creer a mí, créanme por las obras que yo estoy haciendo, las obras del Padre. Bueno, en Mateo 5 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, porque ustedes son la luz del mundo. Y cuando vean las obras que ustedes hacen, la gente va a terminar glorificando a mi Padre. Es muy importante el obrar. Las obras son importantes, no para que Dios nos salve, sino es una demostración que estamos en el proceso de la salvación. Nadie puede quitar las obras de este proceso. Cristo dijo, las obras del Padre yo hago. Punto 2. Detalles. Bueno, hay muchísimos detalles. Ya les enviamos una herramienta sobre estas profecías cumplidas. Pero hoy quisiera buscar esa información, porque en la muerte de Cristo y en las profecías de su muerte, les voy a mostrar cómo se dio la profecía y el cumplimiento. Era muy difícil, muy difícil que todo cuadrada. Porque alguien podía haber leído y decir, oye, cuadremos todo esto para que digan que yo soy el Mesías. Miren estos detalles. La profecía, Zacarías 11, 12. Y les dijo, si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Cumplimiento. Mateo 26, 14 y 15. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Dios, ¿cuánto me dan y se lo entrego? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. ¿Qué cumplimiento? Voy con otra. La traición de un amigo. Miren dónde está la profecía en Salmo 41, 9. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. En otra versión dice, levantó contra mí su calcañar. O sea, el pie lo levantó y me hizo caer. Cumplimiento. Juan 13, 21, 24 al 26. Y es donde dice, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Simón Pedro le hizo señas. Pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel, a quien dé este pedazo de pan, que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan, se lo dio a Judas Iscariote. Siguiente, el silencio de Jesús mientras lo iban a maltratar. Isaías 53, 7 está la profecía. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Cumplimiento en Mateo 27, 12 al 14. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti? Le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Vamos a otra. La muerte de Jesús en medio de transgresores. Miren la profecía. Verso Isaías 53, 12. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cumplimiento, Marcos 15, 27. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Bueno, y hay más. Las manos traspasadas por los pies de Jesús. La profecía está en Salmo 22, 16. El cumplimiento está en Juan 20, 27. Otra. Las burlas a Cristo. La profecía está en Salmo 22, 7 y 8. Y el cumplimiento en Mateo 27, 39 y 41 al 43. Ahora, aquí hay un detalle que alguien me dijo cuando le envió un documento. ¿Cómo sabemos que Cristo y sus discípulos que conocían estas profecías no pudieron cuadrar eventos para confirmar que Cristo es el Mesías? Bueno, hay unos que se podían cuadrar, otros que no. Por ejemplo, ¿quién le clavó la lanza a Cristo en el costado? Un soldador romano que no sabe nada de Biblia. Miren, la profecía está en Zacarías 12 días. Entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron. Cumplimiento. Juan 19, 34. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Esta me parece muy importante. Los huesos del cordero no se podían quebrar en el día de la Pascua. Quiere decir que a Cristo no le quebrarían las piernas. ¿Por qué les quebraban las piernas? Para que se murieran definitivamente. Con las piernas se impulsaban y subían, tomaban aire y bajaban y con ese aire aguantaban. No podían estar respirando todo el tiempo por el dolor intenso que les provocaba la posición, los clavos y el sufrimiento que tenían. Entonces, para que se murieran rápido, les quebraban las piernas. Noten la profecía en Salmo 34, 20. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrará. Juan 19, 32. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús. Luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. No le quebraron las piernas. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y puedo seguir. La y el y el vinagre. Salmo 69, 21. Cumplimiento Mateo 27, 34. ¿Qué echaron suertes para llevarse su vestido? Profecía Salmo 22, 18. Cumplimiento Mateo 27, 35. Y uno para finalizar. ¿Quién se iba a imaginar que esta profecía la iba a cumplir a un hombre rico? La profecía decía que Cristo sería enterrado con los ricos. Profecía. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Ese cumplimiento está en Mateo 27, 57, 59 y 60. Cuando José de Arimatea toma una de sus, su tumba. Labrada en la piedra. Era de un rico. Ahí depositaron a Cristo Jesús. Y hay muchísimas más profecías. Muchos detalles. Por una razón esencial. Había muchos Mesías farsantes. Muchos, muchos. Pero había un detalle que no se puede pasar por alto. El Mesías vendría a morir como el Cordero, pero tendría que resucitar para darle vida a los que creyeran en él. Un Mesías muerto no le sirve a nadie. Entonces, muchos Mesías falsos vinieron, armaron revueltas contra los romanos, pero finalmente se murieron. No pasó nada con ellos. Resucitaron. Pero la prueba de que Cristo es el Mesías es que el primer día de la semana resucitó. Descansó el sábado en la tumba. Y su resurrección, su aparición durante 40 días a sus amigos, bueno, fue la prueba de que él era el Mesías, el único que había podido cumplir con esta profecía. Vamos al punto número 3. El mayor regalo. Voy a leer Juan capítulo 1, versículo número 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Juan 1.1 dice que el verbo es Cristo, que es Dios y que existía desde antes. Pero Juan 1.14 dice, ese Dios se encarnó, se humanó y vino a habitar con nosotros. Dios, tabernacular, tabernáculo es habitación, Emanuel, Dios con nosotros. El gran privilegio que ha tenido la humanidad es que Dios mismo en Cristo vino a vivir entre nosotros. Cristo es la gracia del Padre y la gracia es un amor derramado sobre la humanidad que ni lo pidió, ni lo buscó, ni se lo merece. Pero yo los busqué, yo se lo entregué y los haré merecedores de eso cuando me acepte. Ese es el mayor amor. Y finalmente nos otorga la salvación. El problema es que nosotros no estamos cumpliendo con la parte final de todo este proceso. Aceptar a Cristo y vivir en Él. Vivir la vida en Él. Aceptamos a Cristo y seguimos viviendo nuestra propia vida. Queremos tener nuestros propios gustos. Queremos que el Señor no se entienda a nosotros y no nosotros entender al Señor. Es el gran regalo celestial. Lamentablemente, ese regalo es despreciado por muchos. Pero ahí está el Padre esperando como el Hijo Pródigo, enviando sus ángeles, enviando su Espíritu Santo. Este mundo va a terminar muy pronto. Y dos cosas hemos de hacer. La primera, tener una experiencia personal y vívida con Jesús. No la tenemos. No está pasando nada. Si esa experiencia fuera en nosotros como la de la Samaritana, correríamos como locos, entre comillas, a contarle a todo el mundo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y a dar el conocimiento de la salvación. Y lo segundo es, después de que lo creemos, no se lo podemos contar a nadie. Entonces, no hemos creído. Hemos sabido de Cristo. Pero el creer me obliga a correr a contarle a otros que el Señor nos envió el mayor regalo. Ahorita viene la época decembrina donde se celebra el nacimiento de Jesús. Pues Él no nació un 25 de diciembre. Esa es una tradición que no concuerda con la Biblia. Pero, ¿cómo celebramos ese regalo? Comidas borracheras y fiestas. ¿No les parece a ustedes eso paradójico? Si este mes que viene usted decide recordar a Cristo, recuérdelo con santidad. Recuérdelo con reverencia. No con una francachela que deshonre el nombre de Dios. Y vamos a lo último. Aún así, fue rechazado. Todo el amor derramado. Todo. Y rechazado. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. No le recibieron los judíos. Miren, los que primero deberían haber aceptado a Cristo como Salvador y Mesías, era todo el Sanedrín, el círculo religioso. Sabían las escrituras, las habían leído. Para ellos era muy fácil identificar quién era. No, no lo hicieron. Miren otro rechazo. Juan 7, del 3 al 5. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Él tenía hermanos, tenía hermanas. Ahí están los nombres de ellos en la Biblia. La gente decía, nosotros los conocemos. La familia misma rechazó a Cristo. Doloroso. Bueno, sigue intentando llevar el mensaje a tu familia, no importa cuántas veces rechaza. Intentaron matarlo. Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Noten que decir que Jesús es el Hijo de Dios, no lo pone por debajo. Lo iguala, Juan 5, versículo 18. Entonces los judíos decían, usted quebrante al sábado y se hace igual a Dios. En las dos cosas estaban equivocadas. Bueno, hoy tenemos una nueva oportunidad. Cristo ama a todos los seres humanos. Cristo nos ama profundamente. Yo creo que es tiempo que tomes una decisión. Hay muchas personas que ven estos videos que todavía dudan de permitirle a Cristo entrar en su corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Escrito por Juan, dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál puerta? La puerta de tu mente. Los problemas que pasan, las dificultades y los milagros que Dios hace por ti, son toques a tu corazón. Está la puerta tocando. No se va a ir, a menos que tú lo corras, a menos que lo escuches. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hay que oírlo. Estamos oyendo las cosas que son de la tierra, lo terrenal. Cristo, en esta lección lo vamos a repasar. Cristo dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Oímoslo de abajo, la música, el ruido, el gasto, el trabajo. Y no podemos oír la voz de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, eso es el bautismo. Permitirle entrar a Cristo en mi vida. Dice, yo cenaré con él. Cenar es quedarse a dormir. La gente cenaba y no se devolvía para su casa porque era de noche y peligroso. Estaban lejos las casas. Se traían su ropa, dormían ahí. Oído, Cristo no quiere ni desayunar ni almorzar contigo. Quiere cenar. Quiere quedarse viviendo en nuestro corazón. Ya es hora. Hay que abrirle la puerta. Hay que abrir la puerta al Señor. ¿Hasta cuánto vas a esperar? El cumplimiento de las profecías es bien claro. Pero nadie puede temer absolutamente nada de lo que va a pasar en este mundo si Cristo está contigo. Acéptalo. Bautízate e intégrate al ejército de los predicadores. Oremos. Buen Señor, ayúdanos a vivir en Cristo y morar con Él. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.